Este hecho pasó en Caminito y la denuncia la hace un taxista, dice que justamente en Caminito tuvo un problema con un chofer de Uber y que este hombre lo arrastró 300 metros y ahora está internado. Marcos Barroca está allí en Caminito con este caso. Hola Marcos. Hola Lore, sí, es así, estamos hablando de Walter Peñarosa, un hombre de 50 años, taxista, que desde hace mucho tiempo para aquí justamente en la parada que hay donde empieza la calle Caminito, que como saben ustedes es una calle con muchísimo turismo, un lugar donde llega muchísima gente que obviamente usa los taxis de la ciudad, pero que también lo hacen en Uber, como una de las posibilidades de moverse. Y esta situación que vos contás se dio ayer a la tarde cuando justamente este hombre vio como una persona que aparentemente decimos que es chofer de Uber, subía un pasajero en su auto y bueno, y allí será esta situación donde termina siendo primero aparentemente golpeado un poco por el chofer de Uber en lo que se refiere a ir apoyándolo o empujándolo con el auto y después sí arrastrándolo, subido este hombre al taxista, al capote y arrastrándolo cerca de 300 metros, no para que se den una idea. Ustedes van a poder ver allí la parada de taxis que es muy conocida, arriba de esa parada hay una cámara de la policía de la ciudad que no sabemos si funciona o no, pero esta es una de las posibilidades como para tener la secuencia de lo sucedido. Hay otra cámara que está más adelante que seguramente puede tener la imagen de ese auto que es un Renault Kangoo y yo estoy con Edgardo, que es el hijo de este taxista que está internado ahora en el hospital Argerich. Edgardo, tu papá, primero preguntarte cómo está, sabemos que tiene una fractura en un pie a partir de lo que fue este arrastre que yo contaba de 300 metros, ¿fue así un poco? Sí, sí, fue así, fue el momento muy raro para mí, por el tema de que no pensábamos que el chabón iba a reaccionar así, siendo que nosotros ni siquiera lo estábamos diciendo nada a él, mi papá estaba hablando conmigo y pasó todo esto, pero sí, tuvo una fractura de tobillo por la cual le tienen que poner unos clavos ahora, pero está con el tema de los golpes que tuvo, yo ahora recién me entero bien que tuvo también unos pequeños leves traumatismos en la cabeza a raíz de los golpes y yo lo único que atinaba era correr el coche y ver la manera de poder pararlo, pues ya mi papá ahí arriba. A ver, para que nosotros entendamos la secuencia, ustedes estaban parados acá en la parada de taxis, viene esta persona con un auto particular y quiere subir un pasajero. Sí, subió los pasajeros, el conductor lo carga a mi papá arriba del capó con los pasajeros encima y le acerca el coche pensando, mi papá me estaba haciendo señas a mí y el muchacho este no sé qué pensó, y fue cuando le empieza a tirar el coche encima a mi papá y mi papá lo único que atinó a hacer fue agarrarse el capó porque si no, o lo tiraba para atrás y lo terminaba pasando por arriba, pues se lo llevó tres cuadras arriba del capó, lo podría haber pasado por arriba, y cosa. Y después se escapa. ¿Cómo se cae en un momento? Cuando el muchacho dobla por Alfredo Palacios, mi viejo sale despedido y ahí es donde el auto, no sé de la manera como, porque yo ya en ese momento ya no llegaba, porque es un auto, soy una persona, no es la misma velocidad, y es donde le pasa por encima con la rueda del auto. ¿Vos ibas tratando de correr a la par para que frenara? Para que frenara de alguna forma, yo le iba golpeando el vidrio y diciéndole, ya está, pará, ya está, pará, para que pare el chabón y lo deje bajar a mi viejo después que se vaya, no me importara, ya no me importaba, pero no era para reaccionar así tampoco. ¿Hubo en algún momento alguna discusión, alguna pelea entre los dos? Porque, o sea, hablábamos fuera de cámara y te cuento a vos, Lore, también, que es muy común que ustedes estén con el taxi en la parada, pero que también venga un auto y levante turistas, levante gente o deje gente y demás, es muy común. Es común, pero en este caso no hubo discusión y siempre son discusiones de palabras, bueno, ya está, ya pasó, se quedó ahí, pero ahora terminó en esto y no nos esperábamos tampoco esto. Nosotros. ¿Es que se asustó por alguna cosa? No sé. ¿Arrancó de una manera imprevista? Arrancó de una manera imprevista, yo no sé, porque no estoy en la cabeza del chabón, no sé qué le pasó en la cabeza al chabón, si se asustó o qué, pero no era la manera de reaccionar así tampoco. ¿Vos podés identificar que era una Renault Kangoo? Era Renault Kangoo color gris y el muchacho era medio gordito con una barbita candado color negra, es lo único que puedo llegar a recordar en este momento. ¿La patente no te acuerdas? La patente no me acuerdo, por eso estamos también con el pedido de las cámaras y todo eso, para poder pedir las imágenes y poder saber si se vio la patente o algo. Acá hay un domo, ¿este domo sabés si funciona? Lo han colocado obviamente por temas de seguridad y demás, pero ¿sabés si funciona? La verdad no te sabría decir si funciona. La otra vez lo vinieron a arreglar creo, pero no te sabría decir si funciona o no. Yo sé que creo el de ahí de Quinquela y Pedro de Mendoza, sí sé que anda, uno de los nuevos y lo veo que gira, toma imágenes y eso. ¿Cuál puede llegar a ver alguna imagen del auto? Sí, sí. ¿Y tu papá me decís, está bien, está fuera de peligro? Sí, él está fuera de peligro, por el momento está dolorido, pero está fuera de peligro, gracias a Dios. Me decías que él viene a esta parada hace 30 años, por decir, ¿alguna vez le pasó de pelearse con...? ¿Ustedes creen que es un Uber? Sí, no sabemos bien, yo sé que vino, yo vi que vino a cargar pasajeros, pero no sé si es Uber, no sabía nada. Encima pasó todo muy rápido y no... ¿Alguna otra oportunidad? ¿Hubo así alguna pelea? No, no, peleas así no. ¿Reacciones de ningún lado? No, no, de ningún lado. Fueron todas discusiones de palabras que habían, pero eran discusiones de palabras y se cortaba ahí, se iba el chauffeur de Uber, nos quedábamos nosotros, acá seguíamos trabajando, pero nunca llegó a este extremo. ¿La denuncia está hecha? La denuncia está hecha, yo recién fui a la comisaría, me acerqué a la comisaría 24 a tomar la... a que me tomen la declaración a mí, porque fui el testigo clave, y nada. Claro. Ya, pues el primero se estaba diciendo que le habían arrastrado 50 metros nada más, y después fui, cuando fui a dar la declaración recién, le dije que habían sido 300 metros, había comenzado acá y terminó en Alfredo Palacios y Pedro de Mendoza. ¿Todavía no tenés notificación de que lo hayan detenido, que lo hayan ido a buscar a la casa? Absolutamente. No, todavía no tengo ninguna notificación. Ricardo, gracias. No, de nada. Bueno, Lore, esto es un poco la historia de lo que se ha vivido la tarde de ayer aquí en esta zona de Caminito. Por suerte, este hombre, el taxista, está fuera de peligro, como decía Edgardo, obviamente tiene el tobillo fracturado, va a tener que pasar, obviamente, por todo un tema de operación, y le van a poner unos clavos también para poder estar de pie y demás. Pero claro, ahora también el tema está centrado en la búsqueda de esta persona, que maneja una Renault Kangoo de color gris, como contaba, con barba candado aparentemente. Hay un registro de una patente, de una letra, pero claro, esto no alcanza, y seguramente acá va a tener mucho valor el tema de las imágenes de las cámaras, que esto va a ser importante.